Tenemos a la China que trabaja en Telefe, que es una divina la China. La verdad que no sé por qué la critican tanto. Deberían venir acá, porque acá cuando hacen Qué Mañana, todos, hasta ha venido gente en este canal, en este canal, ha venido gente con tupper buscando comida. Termina Qué Mañana y aparecen de todos lados buscando lo que hizo el... O no, se ríen, porque el técnico es muy muerto de hambre. El técnico es muy muerto de hambre. No te tires contra los técnicos. No, bueno, pero es verdad. Sí, son todos. De buen comer. Son de buen comer. Bueno, Sibarita. Con mi tecita angustia. Y aparecen y meten el tenedor y se tiran todos encima. Bueno, la China trabaja ahí en Telefe, en Morphie. Morphie, ¿qué hay? Comido. Comido. Es una tentación permanente. No, para, trabaja en baile. Concha la pelota. Hacer el pase. Y en el pase, picotea. Ah, mirá. Quizás un poco de más. Bueno, che. Bueno, che. Se pone tentante, ¿sí? Y la carga, mirá, la carga. Hay periodistas que tienen hambre de gloria, otros hambres de verdad y también está la China, que tiene hambre nomás. Lo piola es que la simpática Morocha encontró con estos mágicos pases de programa a programa la excusa ideal para llenar el buche elegantemente en cámara y sin culpa. Y parece que esta piba lo quiere demostrar. Moda es para Zaira lo que la comida es para vos, China. Desde ya, quiero que entren las manos malas a ver con qué me van a sorprender. Quiero darle una alegría en el día de hoy a la China, en este viernes. A la China, en este viernes. Mirá, Chini, lo que te llegó. Y se vuelve loco. Unas pepas, unas chipas para disfrutar en las vacaciones. Ay, qué rica que está la papa. ¿Qué tienen? Dulce o salado, ¿no? A ver, a ver, espera. A ver, a ver, espera. Mala ola, mala ola. Está lejos, Rodri. Bueno, vamos a hacer. Ahí está. ¿Te gusta lo salado? Tenemos salado. ¿Te gusta lo dulce? Tenemos dulce. O sea, tenemos estas pepas que están buenísimos. Son pepas. ¡Gordo, gordo! Tenemos estos chipas ricos que están buenísimos. Mirá. Ay, qué rico, Rodri. Son crocantes por afuera y bien, bien. Por afuera y bien, bien. Yo estoy para un chipate. Yo ya me lo terminé. Yo ya me lo terminé. Para un poco, loca. Mi último bocado te lo dedico. Qué difícil. Lo coméntelo. Lo coméntelo. Sabía comer todo de riquísimo. Dentro de cinco minutos no queda nada. Ese es el problema que tenemos. Hay que ser rápido. Ese es el problema que tenemos. Hay que ser rápido. Así estoy yo. Necesito nada. ¿Viene bien? Ay, vos sos espectacular. ¿Cómo? Ay, vos sos espectacular. Una gorda. ¿Y vos sabés qué hizo de más Zaira? ¿Sabés qué hizo de más Zaira? Zaira esta mañana. ¿Qué? Hizo un llamado al casamiento la china. Sí. Pero es que consiguió novio ya. La verdad es que no. No entiendo. Por lo que como. ¿Quién me quiere agarrar? No. Y sí. No, obvio que prefieren comprarte ropa china vos antes que invitarte a comer. Eso no te quepa la menor duda. Y la cosa no termina acá. Qué bonita. Tiene una cereza súper fresca. Qué bonita. Tiene una cereza súper fresca. Loco, basta. ¿Les llegó el tenedor a la china? Sí, les llegó el tenedor. Igual se las arregló, ¿eh? Y se nota mucho. Así estoy yo, desesperada. ¿Qué de más? La torta buenísima que todavía no explico nada. Es helada. Es una torta. Es una torta. Es una torta. Helada de galletitas. Vamos para allá. Calma, calma, calma. Animate a hacer el pan multicereal. ¿Animate? Sí, Chantalín. ¿Animate vos a agarrar primero la tabla si me unto una cosada? Porque así no puedo resaltar. No, no, Chantalín. Esta es la chingla sin manos. Me encanta. No, no, estás equivocadísima. No la pueden para disfrutar. Yo me siento un promotor, ¿viste? Estoy con la bandeja acá, haciéndole el aguante. Es maravilloso. Pero si de morfar de arriba en tele se trata, el campeón en esta disciplina olímpica no es otro que el genial Nano Serrat. ¿Qué? Ah, no, no, si yo no tengo que hablar. Bueno, vine a hablar. Wow, 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 wow. Vine a chequear. Vino a comer. Vino a comer. Eso no te quepa la menor duda. Y estos fueron los que más me sorprendieron. Era vagabundear. ¡Opa! ¿Vagabundear no la venías cantando? No, y tampoco venía cantando ¿Qué va a ser de ti? Qué linda. Qué linda canción. Como más lejos en la memoria. ¡Opa! Yo pensaba, Serrat está entrando fuerte a la... Y se nota mucho. Viene con hambre de Europa. Viene con hambre de España. Yo veo que habláis, se habláis, se habláis. Porta tres carajos. Pero se ve riquísima. No, se ve y se siente. Se siente. Está delicioso, ¿eh? Se siente. Está delicioso, ¿eh? ¡Puerto de hambre! Ay, China, basta. No puede parar, China. No puede parar. Mirá, yo todavía no pude ni agarrar ni un poquito. No, no, no. Ni un poquito. Mirá. Vos tenés que hablar. Está brillante. Mirá. Vos tenés que hablar. Está brillante mi cucharita. No puedo hacer nada. Sí, yo tengo que hablar con Zaira. Le voy a contar una cosa, si me lo permitís. Contame, Adri, por favor. Contame, Adri, por favor. El tema de los cortes de luz, Zaira. Tremendo, tremendo. Todo me chupa un huevo. ¡Aguá, qué raro! ¡Aguá, qué raro! Josefina Anza. Ya la voy a empezar a seguir en Instagram. Ya la quiero buscar en Instagram. No, no, aparte me dio un hambre bárbaro. Yo, te digo, nunca trabajé, nunca hice un pase con un programa de cocina. Lo que me molesta es las flacas que comen. Ah, no, y que son flacas, por favor. Y que comen todo. Y que son jóvenes. Que las saquen de cámara. Es el momento de su programa. ¡Comen, es linda! ¡Comen, no engorda! ¡Te cae la vida! Es verdad. Te pone envidiosa. De envidia, ¿no? Igual, ¿vos viste las cosas que le llevaban? Claro. ¿Qué me agarró una hambre? Yo voy con esa mezcla. Pepa... La torta de la galletita. Pepa chipa, Pepa chipa, Pepa chipa. Pepa chipa, Pepa chipa. ¡Pepa chipa! ¡Pepa chipa! Estamos con la china. Estamos con la china. Hay que remontar el barrilete primero. ¿Qué dice, señor? Que no es una cuestión de remontarle antes de enfrentarse a una torta de esa característica. Hay que prepararse mental y físicamente. Eso. ¿Qué está diciendo? Ella lo hace muy naturalmente. Te queda nada. Te quedaste con el tema anterior. Te queda nada. Te vas con la torta de... No, es lo que vos estás diciendo. No, es que es la viernes. No, te vas con la torta y decís... ¡Eh, pará! Pepa chipa, Pepa chipa. ¡Pepa chipa! ¡Salí de ahí, maravilla! ¡Salí de ahí! Un ratito, esperala. Esperala. Esperala, torta. Esperala, mirala. ¿Él está hablando de la torta? ¿No está hablando de la torta? ¿De qué hablas, Nacho? Nacho, un poquito. La oles, claro. Después, recién cuando la deseas. Si no, de golpe. Eso es de gordo, está bien. Ahora te entendí, lo anterior. No, no, pero ya te entendí. Claro, claro. Mirala. Disfrutala. Recorrela. ¿Cómo lo hiciste? Es una torta, Nacho, cortala. Se come, no se huele, no se rodea. Nacho no está bien. No, no. ¿Qué pasa es que te tiene miedo, Nacho? Me dice no, ojo, ojo, Nacho. La tarea no me va. ¡Gracias!